Hola, mi nombre es Lucía León y les doy la bienvenida a la cápsula 3 de este curso. En esta ocasión les compartiré mi experiencia acerca de cómo podemos generar mayor valor para nuestros negocios. Aprenderemos que no se trata de desarrollar una nueva tecnología, sino de implementar la que ya existe. Cómo al generar una visión holística de tu negocio puede crear valor, traspasarlo al mercado y sobre la forma de capturar el retorno, para a partir de ello desarrollar esa propuesta de valor. El primer paso consiste en una herramienta conocida como el Círculo de Oro, donde trabajaremos tres aspectos importantes que se traducen en preguntas clave que te ayudarán a entender el motor de tu emprendimiento. Vamos a partir por el por qué. Es el propósito, la causa, aquello que nos mueve y que nos inspira. Es esa razón que nos impulsa a levantarnos todas las mañanas. Mucho más allá de un tema puramente económico y lucrativo, es la razón de por qué mi emprendimiento existe, la motivación para trabajar y llevar a cabo una actividad. Acto seguido, tenemos el cómo, que se refiere a lo que normalmente nos enfocamos. Se trata de procesos y estrategias que nos llevan a desarrollar esas acciones para poder realizar el por qué. Y finalmente tenemos el qué. Es decir, aquello en lo cual la mayoría de los emprendimientos y compañías ya establecidas se centran porque es lo más fácil de definir. Se trata de acotar cuál es mi producto o servicio, lo que la empresa está ofreciendo concretamente. Iniciamos aquí el camino en la construcción de nuestro modelo de negocio. Pero, ¿qué es un modelo de negocio? En términos simples, es la herramienta que usamos para reflejar la planificación que realiza un emprendimiento y lo que lo lleva a lograr y generar sus ingresos. Considera aspectos clave del negocio, desde sus objetivos principales hasta la propuesta de valor. Dicho lo anterior, ¿cuál es su relevancia o por qué necesitamos un modelo de negocio? La respuesta es simple. Tener pensado y desarrollado un modelo de negocio antes de lanzar una idea al mercado nos va a ser útil para saber con claridad. 1. ¿Qué vamos a ofrecer al mercado? 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? 3. ¿A quién se lo vamos a vender? 4. ¿Cómo se lo vamos a vender? Y 5. ¿De qué forma vamos a generar ingresos? Asimismo, un modelo de negocio no puede aparecer descontextualizado. Al respecto, hoy en día las empresas son cada vez más conscientes de la responsabilidad que tienen en las acciones que están desarrollando. La sociedad les exige, más allá de cumplir con su misión o desarrollar el core de su negocio, transformarse en agentes de cambio. No se trata de que sean las mejores del mundo, sino que se desafíen a sí mismas y sean las mejores para el mundo. Es justamente en este marco donde encuentra cabida natural el desarrollo de modelos de negocio de triple impacto. Y aquí quisiera hacer una salvedad. Y es que este nuevo modelo no es fruto de un grupo de personas idealistas que quieren y sueñan un mundo mejor porque sí. Más bien es el resultado de un proceso de concientización que se ha dado a nivel global y que nos llama a reformular la manera como se entiende el desarrollo de los negocios y el lucro. Tiene que ver con un nuevo paradigma de negocios basado en la idea de que la empresa debe aportar soluciones sociales y ambientales. Pretende superar el enfoque clásico, según el cual la mayor prioridad es obtener máxima rentabilidad a corto plazo, sin tener en cuenta los impactos negativos que se pueda generar en la sociedad y el medio ambiente. ¿Y cómo es que podemos construir un modelo de negocio que tenga triple impacto y que a la vez responda al imperativo de la transformación digital? Lo primero que debemos anotar es que la transformación digital requiere de una visión holística de la estrategia empresarial y no solo de tecnología. Asimismo, debemos saber que nuestros clientes son el centro de todo lo que hacemos y que son fundamentales para el cumplimiento de nuestro propósito y viabilidad en el tiempo, ya que es evidente que los ingresos provienen de las decisiones que ellos toman. En otras palabras, el crecimiento de nuestro emprendimiento proviene de la cantidad de apoyo brindado por los clientes, por lo cual debemos generarles valor y una buena propuesta de valor debe transmitir lo siguiente. 1. ¿Cómo tu empresa, producto o servicio resuelve el problema o necesidad real de tu cliente? 2. ¿Qué beneficios debe esperar el cliente de tu servicio o producto? 3. ¿Por qué te debe elegir a ti y no a tu competencia? ¿Cuál es tu verdadero valor diferencial? Entonces, ¿cómo generar esa propuesta de valor diferencial? Para ello, debemos tener en cuenta los conceptos de accesibilidad, simplicidad, personalización y de comunidad. Recuerden que no se trata de desarrollar tecnología, sino de usar lo que ya existe para potenciar tu modelo de negocio. 4. En cuanto a la accesibilidad, los clientes deben tener la capacidad de acceder a nuestros productos o servicios de forma remota en cualquier lugar y momento. Si de simplicidad se trata, agilizar el proceso de venta, la toma de decisiones, la compra y el aprovechamiento de un producto es imperativo. Se trata de facilitar todos los procesos a los clientes. 5. Respecto de la personalización, los clientes prefieren tener más opciones para elegir y la elección de un producto o servicio debería adaptarse a sus necesidades particulares. 6. Tenemos que ser flexibles para responder a esa diversidad de requerimientos y expectativas. 7. Finalmente, y en cuanto a comunidad, debemos centrarnos en la capacidad de compartir la experiencia de un producto o servicio con otras personas, ya que permite, entre otras cosas, saber cuál fue la experiencia del cliente al momento de relacionarse con nuestro emprendimiento. 7. Baby Tuto siempre nació como un proyecto digital debido a la experiencia que teníamos los tres socios fundadores trabajando en otro e-commerce. 8. El propósito era, en un solo lugar, poner todos los productos que existieran en relación al cuidado de un bebé e integrarlo con el contenido. 9. Y que las personas no tuvieran que hacer filas enormes, estacionamiento y todo lo que la tienda física implica, y hacerlo desde la comodidad de su casa a tan solo un clic. 9. De esta forma, concluimos este módulo, no sin antes invitarlas a profundizar por sí mismas en los contenidos expuestos que, me consta, son de mucha utilidad a la hora de emprender. ¡Nos vemos en la siguiente cápsula!